Ven mi amor, hay un sol para entender Ven mi amor, hay un sol para entender Tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo Te llenaré, lo que siempre he soñado Te llenaré, lo que siempre he soñado Tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo Tú me asunizó mi corazón Y en ese hora, cuando va contigo El perro amogoso te metrá mal Que no te hagas caso, vente conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo Échale el ritmo, vuelvo Gracias, le chico el favor Ya quedó peor Ven mi amor, hay un sol para entender Ven mi amor, hay un sol para entender No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Te llenaré, lo que siempre he soñado Te llenaré, lo que siempre he soñado No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Tú te esmenso a corazón Y en ese hora, cuando va contigo El perro amogoso te trata mal Te llenaré, lo que siempre he soñado A mi lado no te arrepentirás A mi lado no te arrepentirás Necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Báilele, 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 corazón escuela, escuela, solar Sor je Kahro Ah, 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 ah Música Aprovechen, aprovechen por ahí los últimos minutos que nos quedan de tiempo Para que barran su cervecita y ya se va a acabar Así es que si ya te acabaste, cerveza Ándate de que corran Música Música ¿Todo bien? Ándale, espérense, espérense, espérense Los últimos segundos Música Música ¡Eso! Música ¿Tú mames? Ahora sí me siento bien perro No sé bailar Yo es como el chique Con los... No, ya no soy así Vámonos rápidamente Hay que hablar para ustedes, ok? Vámonos ahí con los últimos temas Esto es que por ahí de Brocha Navarra Claro que sí, yo te bajo todo lo que quieras O sea, del lugar que sea Vámonos rápidamente la canción por ahí Como no, Rafa Caro que nos están pidiendo Que nos están subiendo